Las maravillas de Nuestro Señor son hermosos. Estos son los primeros árboles que dan sus flores. La verdad las cosas que es simplemente hermoso. Todo lo que Nuestro Señor hace para nosotros es hermoso. Y los pajaritos por allá. Pajaritos chiquititos. Este árbol también da unas flores hermosas. Ahorita está en Pimpollito. Uhhh, allá está un ruiseñor. No se alcanza a ver. Por allá está, ahí voló. Allá está. Allá anda un pajarito de los rojitos. Simplemente es hermoso. Muy bonito la primavera. Esto es lo que más me encanta, la primavera. Hermoso, hermoso, hermoso.